El presbítero Jesús Rafael Zúñiga Umaña de la diócesis de San Isidro de El General tuvo la oportunidad de estudiar la maestría de Sagrada Teología del Matrimonio y la Familia en Roma en los últimos dos años. Esta experiencia le permitió al sacerdote de 35 años de edad compartir algunos breves encuentros con el Papa Francisco. Esos espacios significaron mucho para él y es una experiencia que afirma que no olvidará. Una experiencia maravillosa, hermosa. Yo había visto al Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. También ese día fue muy emocionante, pero lo vimos de lejos, en su papamóvil. Ya luego allá en Roma, en el Vaticano, en varias ocasiones pudimos estar cerca de él y saludarlo en unas tres o cuatro ocasiones ya de cerca. Este, lógicamente el contacto con él es muy rápido, muy limitado por toda la agenda que él tiene y demás, pero tuvimos esa dicha de estar allí y de poder encontrarnos con él y de poder saludarle. El encuentro fue como el culmen de lo que íbamos a hacer allá, como el logro más grande, digamos, porque en Roma se vive lo que es realmente ser católico, ser la universalidad de la iglesia. Católico significa universal, entonces ver la universalidad de la iglesia. Y lógicamente el vínculo de comunión y el máximo representante de la iglesia es el Papa. Y entonces encontrarse con él es vivir en plenitud esa catolicidad. Es como encontrarse con toda la iglesia y lógicamente también con Cristo, porque es el representante, el vicario de Cristo aquí en la tierra. El padre, vecino de San Pablo, León Cortés, fue enviado por el obispo anterior, Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero, para que estudiara. Bueno, a mí me enviaron a estudiar, a estudiar pastoral familiar, digámoslo así. La carrera en sí se llama Sagrada Teología del Matrimonio y la Familia. Monseñor Gabriel en su tiempo me tenía trabajando con la pastoral familiar y el Cediofa. Y para fortalecer estas áreas de la iglesia que tienen que ver con la familia, me envía a especializarme allá en Roma a sacar una licenciatura. Entonces estuvimos estos dos años, estuvimos estudiando por allá. ¿Exactamente dónde estuve? ¿En qué parte de Roma? Mira, yo estuve cerca del Vaticano, una región ahí que se llama Aurelia Antica, que en bus se duran unos 10 minutos para llegar al Vaticano. Y estudié en una instancia ya propiamente del Vaticano, que es la Universidad Lateranense, que se dice popularmente que es la Universidad del Papa, porque como está en territorio Vaticano y el Papa es el máximo jerarca de esa universidad, entonces se dice que es la Universidad del Papa. El presbítero trabaja ayudando a las familias, así que esta formación le permitió ampliar sus conocimientos. Bueno, me viene a ayudar en poder estar más capacitado, más, ¿qué te digo?, como con más autoridad también para poder expresar las ideas, todo lo que conlleva la pastoral familiar, porque ya hemos adquirido nuevos conocimientos y hemos profundizado también en lo adquirido. Porque algo curioso también fue que, como ya había trabajado unos dos años acá en la pastoral familiar, entonces se iba muy adelantado, en comparación con otros compañeros y compañeras que tal vez no habían elaborado en esa área, en cambio en mi caso sí, entonces fue más una profundización, un enriquecerse más que todo en la experiencia, lógico, en las aulas y en lo académico también, pero más en la experiencia, de compartir con diversas personas de diversos lugares del mundo, diversas perspectivas, diversas culturas, todo eso fue muy enriquecedor. Monseñor Juan Miguel Castro, obispo de la diócesis de San Isidro de El General, lo tiene trabajando en la pastoral familiar. Ahorita este Monseñor Juan Miguel me ha nombrado como delegado de la pastoral familiar y también como delegado de las vocaciones, que son, realmente son dos pastorales que están muy ligadas, porque las familias nacen en las vocaciones, ¿verdad?, y el matrimonio es una vocación, entonces, mírese como se mire, están muy ligadas estas dos pastorales. Muy contento, me imagino, de la experiencia vivida, no cualquiera tiene la oportunidad de ir a estudiar a Roma y estar por el Papa. Sí, muy contento, sí, de verdad es que es una experiencia que lo hace a uno crecer en todos los ámbitos de la vida, a nivel cultural, a nivel espiritual, a nivel humano, todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Es una experiencia que no todos tienen, lógicamente es cierto, y que estoy muy agradecido y que estoy muy contento de haberla vivido también. El presbítero Jesús Úñiga guarda estos grandes recuerdos de estudiar en Roma y lo más importante, los encuentros con el Papa. ¡Gracias! 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 Gracias.